Nos vamos a quedar en la ciudad de Funes, estuvimos hablando con Juan Emilio Molina, el ex abogado, pertenece a la ONG Acceso a los Derechos con el acompañamiento municipal. Están atendiendo gratuitamente a distintas personas en distintos barrios e instituciones de Funes, llevando de manera gratuita el asesoramiento jurídico. En conjunto con la municipalidad, instituciones de Funes, como es el Templo Casa de Dios, que nos dio la posibilidad de estar aquí el pastor, bueno, Mario en este caso. Pero bueno, sí, nuestra asociación civil tiene como fin asesorar a todas las personas de manera gratuita sobre cuestiones legales. Hay mucha gente que tiene necesidades, que no cuenta recursos para acceder a un abogado y que por ahí acceder a las instituciones se le complica o por falta de conocimiento o por la misma burocracia de las instituciones. Entonces ahí estamos nosotros para ayudar como un primer auxilio, como un primer centro de atención primario ante una necesidad jurídica, un asesoramiento. Mirá, nosotros nos formamos como desde la Facultad de Derecho, o sea, esta asociación civil surgió de ahí y somos un grupo grande de abogados y abogadas. Y bueno, cada uno se va especializando en lo que más les gusta y a partir de ahí vamos ofreciendo asesoramiento a la gente. Yo, por ejemplo, hago mucho derecho laboral, previsional, pero hay abogadas especializadas en temas de violencia de género, de familia, todo lo que es cuota alimentaria. Y bueno, sí, hoy lo que más están consultando es el tema de la nueva moratoria que permite a las personas de 60 mujeres y 65 varones a jubilarse, a entrar en un plan de pagos con la ANSES, así que estamos recibiendo muchísimas consultas como esas. Nosotros tenemos dos canales de atención, digamos. Acá en Funes estamos en forma presencial, los viernes, hoy vinimos el jueves porque mañana es feriado, y vamos rotando por ahora entre la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Jubilados de Funes, y ahora, bueno, en este nuevo lugar que hoy empezamos aquí justamente. Pero bueno, para saber dónde vamos a estar presencialmente, yo les diría que miren las redes de la Municipalidad de Funes, que ahí se anuncia por un flyer en la semana dónde vamos a estar. Y después un canal muy importante de atención, con el que pueden acceder todos mediante un simple WhatsApp o una llamada, es contactarse al número que les voy a pasar, 341-6859-740, repito, 341-6859-740, que ahí es una línea de atención las 24 horas, y se pueden comunicar por cualquier tema, y a partir de ahí derivamos el caso según el tema de qué se trate al abogado que se especialice en ese tema. ¿Gratuito el asesoramiento? El asesoramiento es gratuito, por ahora no contamos con patrocinio letrado, solo en algunas cuestiones muy particulares, pero sí, es asesoramiento jurídico, gratuito, integral y primario. Siempre digo que estamos en la primera línea de atención en lo que es el asesoramiento, y después si tenemos que derivar a una institución que se encargue del tema específicamente, como son las Defensorías Civiles, como es el MPA, como es el Registro Civil, la ANSES, etcétera, bueno, nosotros tenemos canales de comunicación institucionales con esas instituciones del Estado, para poder ayudar a la gente. ¿Es por orden de llegada? ¿Hay que sacar turno antes? No, aquí presencialmente es por orden de llegada. Exactamente, por orden de llegada. Hicimos una herramienta muy importante para el ciudadano funense, ¿no? Sí, sí. ¿Es el territorio? La verdad que, bueno, el Intendente Roli Santa Croce nos ha dado la oportunidad como asociación civil de estar acá, y vio la necesidad de que esto en Funes no había, este asesoramiento jurídico gratuito, así que, bueno, aquí estamos cumpliendo con el trabajo que nos ha encargado el Intendente.